Hay más datos increíbles, yo diría que insólitos del caso Wander Franco, pero antes tengo que hablar brevemente sobre lo de Pedernales. Ahí ya apareció un tiburón en el mismo Cabo Rojo andando en la orilla. Esperemos que eso sea un fenómeno aislado, porque tiburones andando por ahí, eso es literalmente echarle a perder todo al presidente y este tema de Pedernales, que es un asunto personal, como ya expliqué en un corte anterior, y por qué el tema de él con Dionís Sánchez. Pero también el hecho de que esa zona, Barahona, por ejemplo, Barahona-Enriquillo, ahí tiraron unas carreteras, unas vías, aunque se pueden apreciar las curvas, si ponen las imágenes, hay producción, que es una carretera que está nueva y que tiene que ver precisamente con esa idea de conectar el sur. O sea, usted no puede hablar de turismo si no prepara las condiciones vía el transporte para que la gente se desplace cómodamente hacia allá. Esa es, de hecho, la razón por la cual Punta Cana tiene una autopista espléndida, diría yo. Entonces, con el sur hay que hacer eso y recientemente incluso estuvo el presidente en el tramo Barahona-Enriquillo, porque ahí tiraron esas carreteras que ustedes están viendo en sus pantallas ahora mismo. Ahora sí, ah, tampoco se me puede quedar. Hace unos, hace unas semanas hablé del tema de los terrenos del CEA y una especie de recomendación que se le hizo al presidente en torno a todos esos terrenos, muchos de ellos baldíos, que terminan siendo el festín de funcionarios y burócratas del CEA en todos los gobiernos. Les cuento que finalmente el presidente decidió, pues, hacer un fideicomiso público con eso que garantizaría precisamente que la parte burócrata del Estado no se agencie la tenencia y posesión de esos terrenos y se mandó el decreto al Congreso para su revisión. Vamos a ver en qué termina eso. Es probable que el Congreso, como ustedes saben, que es oficialista en su mayoría, no desapruebe eso. Ahora sí, voy con el tema de Wander Franco. Señores, al tío le han congelado las cuentas de su empresa, el Ministerio Público. ¿Pero por qué? Bueno, él está vinculado al tema porque él le tomó un dinero a la menor. Es evidente que la menor en los interrogatorios dijo que ella le entregó ese dinero al tío, pero la menor misma se contradice porque el tío dice que ese dinero se lo puso en sus manos la madre a ella. La misma menor que se filtra que dice que ella estaba insatisfecha, descontenta porque la madre no le daba dinero a ella. Pero sin embargo, el dinero que tiene el tío, que es la razón por la cual él está bailando en el tema, se lo dio la menor. Y a la menor el dinero se lo dio la madre. ¿Saben ustedes de cuánto estamos hablando? de 2.1 millones de pesos. 2 millones 100 mil pesos. Y dice el tío que él lo que hizo fue decirle, mira, tú no te puedes quedar con ese dinero, tú no puedes tener ese dinero. Y explica a los medios que le dice que vas a malgastar ese dinero. Entonces el tío toma la cantidad y la pone en plazo fijo en el banco agrícola. Por ese accionar, o más bien por recibirle el dinero a la menor, quedó involucrado y le congelaron sus cuentas. El Ministerio Público habrá hecho esto a la hora de dar su explicación entendiendo que los fondos que estaban en la empresa de él provenían todos del bolsillo de Wander Franco. Ahora entiendo por qué es que en la acusación hay algo como que no me cuadraba, que era lavado de activos. O sea, yo me decía, pero lavado de activos ¿de dónde? ¿De dónde la madre tiene la necesidad de lavar dinero? Pero puedo suponer que la referencia a lavado de activos tiene que ver con el dinero que el adolescente dio a su tío y que lo colocan en la empresa. Estoy buscándole una justificación muy alada por los pelos a ese asunto aunque me queda claro que hoy en día nuestro Ministerio Público no tiene que ver para agarrar y comenzar a poner cargos ahí a diestra y siniestra. Es lamentable la situación del tío, yo creo en la versión de él me parece una persona seria. La vibra que me quedó, pude sentir como que él actuó de bien queriendo evitar el mal mayor posible. Pero lo importante aquí es que en la versión de la menor hay una contradicción. Porque ese dinero no es verdad que Wander Franco se lo dio directamente a ella cuando tenía a la madre de Canal y cuando tenía también a la madre de Wander Franco en comunicación con la madre de la menor. Que por cierto, voy a dar unos datos en otro capítulo en torno a la familia como tal o el cuadro familiar en torno a esa muchacha en un capítulo más adelante. Por ahora, gracias por la atención a este capítulo y les voy a dejar con la opinión o el testimonio íntegro del tío político, como se definió él, de la menor que ha sido involucrada sentimentalmente o supuestamente en términos sentimentales con Wander Franco. Ahí está el video, escúchelo usted también y saque su propia conclusión. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso. Nadie sabe si Dios no ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego en la garra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay Dios mío, yo no halló el ticket. Por ningún lado aparecía el ticket. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá. Apareció el ticket. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agra cuatro de lo te don. ¿Qué? De lo te don. Tu primer carro es posible con Centro Electronics RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronics RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronics RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronics RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Que vino, que viene de lugares oscuros del crimen o para evadir impuestos. Decía Moreno, no yo en ese momento. Y hoy en día, como dice Maracayo, se asienta a la mesa a negociar. ¿Qué negoció? ¿Qué fue lo que realmente negoció Moreno? Un hombre que tenía ese punto de vista y hacía esa denuncia ante una población, a la misma que hoy en día le va a pedir que lo apoye, que vote por él para ser senador, a la misma que él se le va a presentar como aliado a ese partido, con ese presidente que él cuestionó de esa manera. O sea, ¿la estrategia cuál es? Entonces yo me pregunto, ¿la estrategia del presidente era, es conseguir ese 1% de Guillermo Moreno? ¿Es callar a Guillermo Moreno para que no destile el veneno que destila, acusando las cuestiones políticas de estos líderes, como ha acusado en todos estos años a Leónel Fernández? Él se vio, digo, bueno, déjame neutralizar a Moreno para que no, porque es el estilo de Moreno, no perfile sus cañones como los tiene con Leónel Fernández para que no los perfile conmigo. Él no se puede neutralizar como se neutraliza la prensa dominicana, que no se hizo eco de eso por nada. Aquí está Cendiólo publicando el sitio y colorín colorado, como que fue que se robaron un salame y un colmado. ¿Cómo neutraliza Guillermo Moreno? No, yo no puedo hacerlo como lo hago con la prensa. Vamos a hacer un acuerdo partidario de una candidatura. Y si es un tipo sensato, ya por eso él va a echar a un lado cualquier cuestionamiento que tenía conmigo y con mi gobierno. Coño, dale una candidatura al senador. Yo sabía que no iba a ganar. Debe tener unas pruebas contundentes Guillermo Moreno contra Luis Abinader para eso. No, porque no tiene que tenerla él. Estamos hablando que eso fue el consorcio de periodística internacional que trajo eso a colación. Y el gran cuestionamiento es la poca información de eso. Recuerda que en principio cuando salió esa información, salió un comunicado escrito, bien elaborado, articulado y evaluado y releído y se publicó. Después más nunca se ha hablado de eso. Nunca han perdido la pregunta del presidente de eso. A nadie. En la semana, todos los fines de semana van y nadie se atreve. No se atreve. El presidente lo han entrevistado decenas de veces y nadie se atreve a preguntarle de eso. Inclusive, inclusive no se atreven a señalar el hecho que ha trascendido que supuestamente en la declaración jurada del presidente no aparecen dos empresas offshore, dos offshore, que este consorcio internacional periodístico dice que están a nombre del presidente Guillermo. En los Pandora Papers. ¿Quién cuestionó eso aquí? Nadie. Ahora, Moreno se lo dijo. Hay que investigar eso. A ver si es por el tema de dinero ilícito, lavado de activos o por si es evasión de impuestos. Obviamente hay un temor con eso. Un presidente de la república. Que sí, 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 te estoy hablando de eso. Te caen todos los palitos arriba. Ahora, ¿quién se atrevió? Moreno. ¿Qué iba a seguir haciendo Moreno? No, Alicia lo pusieron en la página. Lo mencionó y lo publicaron en la página, en el periódico digital a las 11 de la noche para no leer a nadie. Después al otro día vino con otro reportaje. Nos dio una semana de mambo. ¿Por qué Núria le hizo un media tour a Santana va a ver el show? ¿Por qué no se lo hizo a eso? No lo hicieron. Entonces, para mí, es una forma de neutralizarlo. Claro que sí. ¿Cómo recoge Guillermo Moreno? Guillermo Moreno, con eso que dice Mario, acaba de entrar a la arena política y a lo dasal que implica eso. Porque estaba privando en otra cosa, en antipolítica y vaina. Digo, está privando porque uno creyó, yo lo dibujo también. Exacto, creí en que él era realmente una alternativa y resulta ser más de lo mismo. Y digo que no es nuevo porque yo recuerdo un caso, ahora no me llega el nombre de ese funcionario, pero había uno en los 70 que era antibalaguerista, que el mismo gobierno de Balaguer le hizo un atentado, una bomba de fósforo blanco y el tipo quedó desfigurado y todo eso. ¿Y ustedes saben qué pasó? Se hizo defensor de Balaguer y fue funcionario entonces de Balaguer. Y tú lo veías con su cara desfigurada yendo a los programas de Julito Jacinto hablar maravillas del presidente Balaguer. ¿De quién le hizo? Imagínate. Esa es la bomba de fósforo blanco que se ha tenido que chupar a nivel figurado Guillermo Moreno. Guillermo Moreno no fue tan iluso para hacer eso porque él sabía perfectamente bien que aunque le dieran esa candidatura, él no ganaba. No, no, pero hemos dicho aquí que a Guillermo Moreno se le ofreció la Procuraduría General de la República. Esa es un hipotético segundo gobierno de Binader. Lo oficial es la candidatura al fin. La candidatura. Ese es el fin. O sea que entonces era como, es como vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a darte esa candidatura, sacrifico a Faride, pero finalmente cuando llegue otra vez mi reelección, entonces te jalo para Procuraduría. Claro, eso es lo que hemos hablado. Porque es que ya estamos hablando de que Binader lo que quiere es algo cuantitativo en el Senado. Él quiere mantener su cuota de senadores. ¿Qué importa perder el distrito? Bien, pero actualmente no tenemos nada. Ya Guillermo Moreno hace unos cuantos años que dejó de ser esa opción diferente que uno buscaba y tenía esperanza. Opción democrática ya se transó con Leónel Fernández. Hizo una alianza pública con Leónel Fernández. Actualmente estamos nuevamente rodeados de estos políticos, de estos dinosaurios, y sin ninguna esperanza nadie que tenga un discurso que uno pueda esperanzarse. Más de lo mismo. Volver a Marx, volver a Marx, conciencia de clase. A la montaña es lo que tenemos que volver. Marx, conciencia de clase señores, eso es, eso es. Señores, esta es la quinta pata, José Maracayo, Mario Herrera, el señor Charro Bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita y sobre todo me gusta comentar también, pero me gusta para seguir creciendo.